bienvenido una vez más a su canal rock new life en esta oportunidad vamos a discutir vamos a resolver un límite x tiende a 3 x cuadrado más valor absoluto x menos 3 más x menos 12 dividido entre 2 x cuadrado más x menos 21 hoy por hoy yo trato y bueno los que son ya mis suscriptores y mis seguidores saben que trato de meter tecnología en los ejercicios para que se puedan verificar dado que hoy por hoy está al alcance de la mano en este eso lo vamos a hacer entonces también por el método gráfico utilizando geogebra una aplicación que es gratuita que la recomiendo mucho para celulares la puede descargar utilizar en línea dado que con valor absoluto esto es un límite que vamos a hacer un estudio lateral pero antes de hablar de eso como tal yo agarré el ejercicio tomé el ejercicio y lo coloqué en un programa que utilizo mucho que es maple le pedí al maple en la respuesta aquí está tal cual el ejercicio y me dice que la respuesta no la tiene definida o sea que el límite no existe realmente al límite no existir uno se le pregunta que por qué no existe y cómo uno lo sabe entonces tú dices que no existe indeterminado se divide entre 0 de infinito entonces ya sabemos que el límite no existe voy a quitar esto de acá un momento y lo voy a colocar en la parte inferior derecha aquí lo voy a dejar por acá que esa ya hacer ya se va a hacer la respuesta cuál es el análisis completo ese primero vamos a hacerlo analítico y luego hacemos el método gráfico muy bien primero antes de comenzar a analizar el valor absoluto que es una función ramificada es sumamente importante saber cómo se comporta vamos a tomar el denominador dado que el denominador en un límite algebraico es decisivo para el ejercicio si se hace cero qué es lo que pasa cuáles son las condiciones es un asíntota vertical todo eso hay un esto es una ecuación de segundo grado un trinomio el cual debe factorizar los métodos para factorizar hay varios pero yo utilizo para polinomios utilizo el método de ruffini qué pasa mucha gente dice pero por qué ruffini porque el método ruffini mucha gente no le gusta porque hay que tantear pero resulta que ruffini el método ruffini está conectado genéticamente con el límite porque cuando utiliza ruffini en límites indeterminados o en límites no existentes nuevamente porque se hacen cero o sea si yo evalúo el 3 acá te darás cuenta que se hace cero 3 al cuadrado por 2 18 más 3 21 21 21 21 da 0 entonces ruffini se adapta perfectamente me explico vamos a tomar el trinomio tomamos los coeficientes 2 1 menos 21 colocamos las barras de apoyo adicional para ruffini yo sé que suena raro aplicar ruffini que soy de segundo grado pero ruffini se puede aplicar a cualquier polinomio también cuando tiene letras o números irracionales raíz de 3 raíz de 2 es muy bueno ruffini para esto para estos casos la cuestión es que de 0 al final pero ya sabemos que el 3 da 0 porque lo acabo de evaluar si yo coloco el 3 aquí el 3 es solución del polinomio una raíz solución se colocó 3 tiene que funcionar baja el 2 este es el pivote 3 por 2 se coloca 6 1 más 6 da 7 3 por 7 21 era de esperarse porque se supone que da 0 o sea que está bien una resolución las personas que quieren aprender a factorizar o tengan falla con factorización le dejo en la descripción del vídeo un curso completo y en la recomendación un curso completo de factorización de ser experto que ya tengo disponible acá en el canal muy bien qué pasa como como factor hizo con ruffini el 3 lo voy a tomar con el signo contrario que sería x menos 3 o sea si es menos 3 se toma más 3 y cuando tú haces una línea en un ruffini el trabajo un grado x cuadrado este x y el término independiente pero aquí se toma con el mismo signo o sea sería 2 x más 7 si la factorización sería 3 se toma contrario y el corte se toma con el mismo signo 3 sería x menos 3 y aquí 2 x más 7 esta es la factorización de este trinomio usted lo puede hacer por el método de su preferencia y tiene que darles qué significan estos dos términos en el denominador fíjate si arriba en el numerador estuviese cualquier otro término que no cancele a ninguno esto serían dos asíntotas verticales porque los denominadores que hacen 0 son asíntotas verticales normalmente x menos 3 es una asíntota vertical y el 2 x más 7 el que hace 0 el menos 7 medios es el que hace 0 esto si despejas menos 7 y pasa el 2 a dividir menos 7 medios una asíntota vertical pero si yo tengo una indeterminación con alguno de los dos a que se repite el término se hace 0 sobre 0 eso no es una asíntota vertical quiero que guarden eso que acabo de comentar porque en el método gráfico verán cómo el 2 x más 7 genera la asíntota vertical y este no muy bien vamos a hablar ahora del valor absoluto valor absoluto es una función la cual si hacemos su definición tendrá es una función ramificada que hay dos ramas y tiene una para cuando los resultados sean positivos para que permanezca positivo y otra para cuando los resultados sean positivos o 0 y otra para cuando los resultados sean negativos cuando los valores son negativos o sea el resultado negativo él multiplica por menos siempre de valor absoluto todo tiene que salir positivo o sea de ahí la definición pero despejamos y la llave final va a quedar x este menos 3 pasa positivo y aquí multiplicamos por menos 1 queda menos x más 3 quiere decir que si un valor es mayor o igual que 3 se evalúa acá y permanece un resultado positivo pero si un valor es menor que 3 por ejemplo si es 2 daría menos 1 pero actúan las barras de valor absoluto y queda positivo igual acá aquí sería de la forma analítica la forma interna de definición si evaluamos el 2 por ejemplo que da menos 2 más 3 da 1 o sea que de esta forma te asegura que de positivo o la forma operacional directa también te asegura que da 1 muy bien pero que esto que tiene que ver con el límite como tiende a 3 hay que hacer límites laterales hay que hacer un estudio por la izquierda va a dar un resultado y por la derecha da otro porque de por la izquierda y por la derecha o sea el valor 3 exacto no no está definido vean que no dice que no está definido pero eso es porque por la izquierda va a dar un resultado por la derecha a otro y algebraicamente él cambia me explico si decimos que voy a utilizar 3 por la izquierda 3 por la izquierda es un decimal muy cercano al 3 que tú quieras 2,9 2,99 2,89 2,99 2,99 2,99 si tú quieres hacer un límite por la izquierda tienes que en esta llave de definición vas a entrar por el dominio de esta rama que es menor que 3 y toma esta forma o sea que este valor absoluto va a cambiar a esta forma menos x más 3 entonces reemplazando en el límite o cambiando el x menos 3 por la forma correspondiente a 3 por la izquierda el que da menos x más 3 lo pueden ver aquí en azul todo lo demás permanece igual el denominador factorizado x cuadrado menos 2 el x cancela cual menos x se puede ver y 3 menos 12 queda menos 9 este x cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados es factorizable una vez más en a menos b por a más b sería x menos 3 y x más 3 la raíz cuadrada de cada uno x menos 3 x más 3 ok aquí un momento decisivo esta función nueva porque como ves cambia hay dos funciones ahora esta es la función para la izquierda del 3 esta función que está acá si te fijas tiene una indeterminación esto es 0 sobre 0 y este término es una cierta vertical o sea esto no es una asíntota esto se cancela levanta la indeterminación y ya puedes evaluar acá y obtendremos un resultado por la izquierda que ya lo veremos con el método gráfico fíjate algo si yo reemplazo el 3 ahora claro el decimal es para escoger la rama porque justamente el decimal es sensible o la función es sensible con ese decimal no es lo mismo la izquierda a la derecha pero aquí colocar decimal igual hay que aproximar o sea ya puedes aproximar antes o sea puedes colocar 3 sin problema porque ya levantamos la indeterminación igual va a dar lo mismo 3 más 3 6 ah no hace falta colocar el límite porque estás evaluando que da 6 aquí es 2 por 3 6 más 7 da 13 señores la respuesta por la izquierda de la función esta es la función f da 6 treceavos ese es el valor por la izquierda que en decimal es aproximadamente 0.461 0.461 aproximadamente ya tenemos el valor por la izquierda ahora vamos a repetir todo el proceso pero por la derecha entonces cuando tengan funciones ramificadas como valor absoluto la función signo parte entera tienes que hacer estudios laterales así el problema no lo diga tú dices pero Ronnie como tú sabes que tenías que hacer estudios por la izquierda y por la derecha porque valor absoluto es una función ramificada que puede cambiar según el valor de entrada y casualmente el 3 cambia porque aquí puede ser tiende a 2 y si tiende a 2 va a tomar la misma forma porque va a evaluarse por acá ambas pero en este caso el chiste del ejercicio que lo colocan es que el 3 sea el mismo número de cambio del valor absoluto para que cambie la función y de este fenómeno o sea no siempre va a dar diferente acuérdense que se está estudiando es aproximado a un valor específico en la función ahora vamos a hacer el estudio por la derecha 3 por la derecha es un decimal poquito mayor que el 3 3,001, 3,1, 3,2 puedes colocar el decimal de tu preferencia porque eso no importa es referencial pero si evaluas mayor que el 3 cambia la función por eso que te digo si el límite tiende a 5 a 8 va a tomar la misma rama y no cambiará nada o sea dará el mismo resultado por ambos lados lo más seguro entonces ahora vamos al límite valor absoluto de x menos 3 ahora coloco x menos 3 vean que es diferente la función va a quedar una función diferente aquí x más x son 2x y menos 3 menos 2 se da menos 15 vean como esta función es diferente a esta o sea por supuesto el comportamiento seguramente sea diferente alrededor del 3 o cerca del 3 entonces este trinomio lo puedo factorizar por el método de mi preferencia pero escoge todo el método que tú quieras pero este es más fácil de tantear este no aplique tanteo porque tiene un 2 delante del x cuadrado aquí no hay un 2 aquí no hay 3 se puede tantearlo o sea yo puedo decir dos números que multiplicados son menos 15 y restados sean 2 ese método no lo puedo aplicar aquí por culpa del 2 recuerden el curso de factorización que está disponible en mi canal si yo digo dos números que multiplicados 15 y 2 será 5 y 3 pero yo sé que 1 es menos 3 para la factorización entonces la factorización será menos 3 y más 5 menos 3 por más 5 da menos 15 y menos 3 más 5 da 2 positivo o sea aquí la factorización es más rápida o utilicen Ruffini o el método que ustedes quieran volvemos a ver otra indeterminación pero eso es que el problema está muy bueno está muy completo levantamos la indeterminación y evaluamos el 3 pero ya aproximado no hace falta 3,1, 301 podemos evaluar el 3 sin problema 3 sin colocar límite no hace falta porque ya voy a evaluar 3 más 5, 8 y el denominador sigue siendo el mismo 13 señores el límite por la derecha da 8 treceavos ligeramente diferente la aproximación es 0.615 podrá ser muy cercano pero no es lo mismo no da lo mismo las funciones no están conectadas o sea esto lo que significa es que la función no está conectada pero para que lo vea mejor lo vamos a ver en GeoGebra en breves minutos entonces ¿qué pasa? si el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha ¿qué se puede concluir? se concluye que si el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha señores el límite no existe no existe o sea la respuesta es correcta o sea el límite no existe ¿no? suena raro eso el límite está mal no existe pero la respuesta es correcta porque justamente de eso se trata o sea te lo pueden mandar a analizar de esta forma y ahí se demuestra listo pero yo quiero que se vea o sea que sea más más tangible por decirlo de alguna forma entonces ahora vamos a GeoGebra voy a graficar la función ya tengo todo listo solamente para que vean el análisis y qué pasó con los decimales y se vea mejor la asíntota vertical el comportamiento entonces utilicen las herramientas más ahora sé que se está utilizando mucho el estudio online estudio en línea sé que quiero que este canal sea un apoyo para todos y bueno gracias por sus comentarios que ayudan que el canal siga creciendo o sea bueno acompáñenme a GeoGebra para que veamos la gráfica de la función muy bien ya les tengo todo listo ok me tomé el capture de la aplicación aquí está GeoGebra coloquen la función aquí está x cuadrado más valor absoluto aquí está todo listo menos 12 2x cuadrado más x menos 21 y él te va a dar esta gráfica esta gráfica aquí yo le pedí para hacer una recta adicional que es la asíntota que es menos 7 medios que se comporta como una asíntota vertical tal cual como ya lo habíamos visto analíticamente y aquí en el 3 hice una línea adicional en verde para que se viera el corte y aquí vemos un valor poquito menor o sea yo coloque un punto menor al 3 2.98 y me da 0.461 y coloque un punto mayor un poquito mayor 3.08 3.028 y me da 0.615 señores este estudio por la izquierda de eso se trata el límite por la izquierda es acercarse por la gráfica por la izquierda a ver cuánto da en Y y da un valor aproximándote a la izquierda da un valor 0.461 que es 6 treceavos una aproximación a este valor y cuando te acercas por la derecha va en esta gráfica o sea la gráfica aquí se divide en dos porque no continúa la gráfica no es la misma es que se parte acá hay una discontinuidad se llama esto y por la izquierda esto es una discontinuidad esencial no puede ser evitable no se puede redefinir esto para que sea eh eh continuo no podemos hacerlo pero por la derecha será el límite cuando aquí tiende a tener por la derecha es 8 treceavos que es 0.615 que ya lo verificamos para eso les traigo este video utilizar aplicaciones que me ayuden a entender mejor y a comprobar bien los ejercicios señores espero que les haya gustado y les dejo entonces en la descripción del video les dejo mi correo en mis redes sociales gracias porque siempre me están haciendo sugerencias me están consultando gracias por su comentario y su agradecimiento de estos videos de contenido que está ayudando a muchas personas para mí un gran placer apoyarlos les doy aquí para que se suscriban dale like comparte con quien le puede interesar este ejercicio la campanita para que estés pendiente de mi próximo video estoy subiendo contenido constante y aquí más ejercicios de funciones y límites que te pueden ayudar gracias por tu apoyo que la fuerza te acompañe y nos vemos en el próximo ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias!